Aumentar la confianza entre los ciudadanos y gobiernos a través de una mayor transparencia es uno de los compromisos de Renan Barrera, candidato a la Alcaldía de Mérida, quien aseguró que su visión es construir un ayuntamiento más abierto y cercano. El candidato común por el PAN y Movimiento Ciudadano presentó su eje de trabajo Transparencia en la Administración Municipal, en un encuentro con jóvenes que participan en el Hack Date 2.0, Más Jóvenes X, la transparencia y la honestidad. Luego de remarcar que su propuesta es crear más herramientas con tecnología y creatividad para aumentar la confianza entre los ciudadanos y gobierno, que el reto es usar todo su ingenio para proponer proyectos que promuevan la transparencia y la honestidad. Notivision.